Hola, estamos en Plaza Cataluña Bueno, quiero deciros que aquí he traído a mi hija, ¿vale? Para ver a las palomas Y bueno, aquí empieza el vídeo, ¿vale? Venga, chao Bueno, aquí veis las palomas, ¿vale? A tu hija le encantan Aquí, a mi hija Y aquí lo añayo ¡Pero que está la paloma! 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 ¡Madre! ¡Madre! ¡Madre mía, qué siento! ¡Madre mía, qué siento! Una palabra ¡Dígalo! ¡Coño, hijo! ¡Pero no me enfoques tan cerca! ¡No me enfoques tan cerca! ¡Pero que está la paloma! Bueno, aquí ya veis Todo ahí está el portugués Entonces lo que veis ahí un parque de la natura ahí a las ruas un parque de otros y luego pues nos haremos las ramblas, vale? ya que estamos, está al lado , con los pies . . ¿Qué hacen los píos? Aquí hay muchos píos, ¿eh? ¿Ves ahí? Mira, ¿qué? Mira. ¿Para qué coloqué? Mira, Raquel. ¿Qué mamá, Raquel? Me comen de la mano a mi cari. Aceptemos, ¿no? ¡Ay, hija puta! Que te estás comiendo de la mano. Sí, pero me ha pegado un boscado que no veas. ¡Tira la palomita! ¡Tira la palomita! ¡Toma! Mira, 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 coge más, coge más, coge más la palomita. ¡Toma, tía, mira, mira, mira! Bueno, aquí... ¡Toma, tía! ¡No me picas tan fuerte! ¿Qué? Creo que me ha hecho bien. ¡Toma! Tira de aquí, toma. ¡Tíraselo! ¡Tíraselo! ¡No, tú no, que tenemos para la bufía! ¡Tira! ¡Tú no! ¡Tíraselo, tíraselo! ¡Ay, pobre! ¡Ay, venga! ¡Tira, tira! ¡Tira, cariño, tira! ¡Corre! ¡Tíraselo! ¡Lánzala! ¡Yé! ¡Esta va aquí joyando! ¡Para, chú! ¡Tira, tira, tira! Bien, muy bien. Venga, venga, saqué la cámara. Mira, mira, ama, ama. Pero es que lo sé yo que te sientes, cariño. Así va tan incómodo. Sí, ya te levanto yo. Aquí no, aquí no. Ahí he estado yo, Sinta. Aquí viene una cuanta más. ¿Algo que decir? Saluda. Aquí viene una cuanta más. Mira, mira. Mira, mira. Mira. No, le me cae. Mira, mira. Mira, mira el papá. Mira el papá. Mira, mira. Sí, sí. Vamos con la mamá. Vamos con la mamá. Vamos con la mamá. ¡Puta! 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 ¡Pues metela ahí! ¡Bien! 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 ¡Tiene arroz y todo! ¡Jaja! ¡Arroz! ¡Ya está hacia la mía! ¡Bien! 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 Bueno, la Raquel ya con gorra Que hace mucho sol Venga Raquel Oh 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 se quiere quitar el gorro la toma, clázalo así tumba tumba, no, no, que hace calor tanto que me estoy quemando yo el gorro no veo Dari Mira papa Mira la que es papa Cuidi Ese es el pana Esta corriendo Repasarla ¡Bien! que no sepa aguantar ole no te muevas que cuerpo tienes no te muevas la pajarera no te muevas no te muevas no te muevas que no sepa aguantar que no sepa aguantar que no sepa aguantar no 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 te muevas no te muevas no te muevas que no sepa aguantar que no sepa aguantar que no sepa aguantar mejor no que no como la tengo yo Bueno, aquí dándole de comer a las palomas, ¿eh? En el anterior vídeo, las palomas asesinas. En este vídeo las palomas comino las. Mira. Deja un poco para luego. Puente a este lado de aquí. Yo aquí, así que en el otro. Raquel. Hola, guapa. Hola. 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 no uy, uy, que hace Messi que hace Messi, Raquel Raquel mira ay y la tía bailando bailando sin música vale, di unas palabras me estoy quemando todo suegra y nuera empalomadas ¿qué? chichi le estoy grabando mi carico uy 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 esta es la fonte del Barça la fonte de Canaletas la que vienen a visitar cuando gana el Barça, ¿no? los extranjeros, si pues cuando gana el Barça se viene aquí a la Rambla y esta es la fuente que visitan que visitan se llama la fuente del Barça un mito ¿vale? aquí mi suegro hola la negra del Guasa Raquel mira mamá Raquel, mira, mira a Paloma es un video da una abrazada da una abrazada aquí estamos paseando por la Rambla vale, gracias mira, me han dado un folleto exclusivo de que va que rico de que va para, mira julio su bola no, no, no mire 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 que se lo quique no, no leo un video para youtube para, para para, para Raquel, pupa si no hay mire 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 es un muñeco de la nena dile mira es un muñeco no, este no que te me jeta la boca no, ya le he quitado un riquito eso la he quitado Julio ¿Papi shop con Claro, claro. Antes de lo que ha dicho. Un colchón. Ah, un colchón, yo no quiero un colchón. Yo quiero un colchón. Me paso el verano en short y me visto como una loca. Como una loca. No, 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 no. Para que le vean todo el coño, ¿sabes? No. Carolina, trátame bien. No dejes de subir. No me tapes la seda. Vamos a enfocar a la... A la local, coño. Me visto como uno local... No, no local, coño. ¿La que sí, la que? Así saluda Mira, mira, su primera hamburguesita A ver, dígalo Madre mía Bien Se vuelve loca Papi ¿Quieres más? ¿Más? ¿Te intenta quitar? A ver, que se mueve Toma, mira Tú, tú, tú Cógelo, cógelo Ya te has comido a todos, ¿verdad? Sí Tenías hambre, ¿no? ¿Las dos han comido? Sí Pues mira, aquí tiene otra Ya sé para Juli, para Rubén Toma, toma No quiere más, eh Julio, patata Ven mojando patatita Y la tierra, que hay día a día A ver, dale un poco de patata Que lo vean también Un poco de patata Un poco de patata Un poco de patata Es de mucho ¿Puedes poner eso de ahí? No, le doy así una Toma 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 No No, no Raquel Toma, tú, tú, tú Lo he intentado Hola, mi niña ¡Ay! ¡Una! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! Esa ahora, ¿no? ¡Una, una! ¡Una! ¡Ay, esto sí! ¡Esto sí me da miedo! Esto lleva pa' No, no te lo da Mira Gracias Pero comételo Raquel, un poquito ¡Ah! ¡Ya, de la te la voy! Gracias ¿Este te lo hago? No, eso no ¡Ya, de la te la voy! Niña, Raquel, mira A ver Niña al ojo Así ¡Ay! Bonita mía ¡Ay! La corona ¿Qué hace el león? ¿Qué hace el león? ¿Qué hace el león, Raquel? ¡Pispa! ¿Qué hace el león? ¿Cómo guiña el ojo, la niña? A ver Guiña el ojo Guiña el ojo Me hicieron los dos Pero con fuerza ¿Qué hace el león? ¡Qué bonita! ¡Ay! 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 ¡Ves, da mí otra semilleta! ¡Si te las tolitas, ahí! ¡Ves, la tolita, las tolitas! ¡Va! 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 ¡La qué? Mira, la que... Mira, papá. Escucha, papá. Aquí. Aquí. Y ya me la juega. Bueno, aquí está la figura de Francesc Maciá. ¿Vale? Veis que... Escultura más guapa. Bueno. Ahí hay más, ¿vale? Dentro de un rato nos iremos. Para casa. Bueno, ahí al fondo está la fuente. Esto es Plaza Cataluña. La Raquel. Ya aguanta paloma. Regarde, regarde el monstruo. Aga, mamita. Aga, mamita. Aga, mamita. Mira, chiquita. La mano es de ella. La mano es de ella. Mamita, mamita. Mamita, aquí está. A ver, chiquita. A ver, mi niña, ¿cómo me da besitos? Mira, Raquel, mira. Mira, mamita, Raquel. Ay, la caga, tío. Bien, tira, tira. Tira la paloma. Tira la paloma. Tira. Va, tira ya, tira. Tira la paloma. Mira. Toma, tira. Una, dos, y... Abre la manita. A la bestia. A la, Anel. Hay muchas palomas y una calor que... En la cabeza. Que no se puede aguantar. Gani, que tiene una cagada en la cabeza. Mira, tienes como una paloma. Toma, te voy a tirar los zapatos, ya. Toma, enfoca tú. Toma, enfoca a mí. Las chicas son guerreras. Las chicas tienen algo especial. Las chicas son guerreras. Sego, sí, mira. ¡Woo! ¡Bien! Mira, esa se la quiere follar. Mira, 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 como la ha persiguido. Toma. ¡Márete! ¡Hombre! ¡Míralo, míralo! ¡Grep! ¡Parece que le está riñendo! Echa el tío ahí. Ese que va picando el balpaloma. ¿No lo ves? ¿Qué va por allí? No sé por qué tiene nada de... Ah, sí, lo busca. Sí. Mira, aquí, aquí. Mira, míralo, ¿eh? Sí, allí. ¿La persigue? Claro. No, vea. ¿O por qué le ha quitado la comida, una de dos? No. No vea cómo hace la tontería. Es el marzo. Ah. Mira, mira, mira. Mira qué bonito, mira. ¿Ha visto cómo... Mira, sí, vea. La, 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 la... Es que me quedé... Gracias por ver el video.